Si supiera que hay En tu mente Cada vez que tú y yo Estamos juntos Imposible Llegar a Entenderte Y poder ser parte De tu mundo Si un día Me hablas francamente Sin dejar Nada más En lo oculto Bastarían Palabras coherentes Para poder Crear un futuro Será que todo No estará en día Tienes un miedo Terrible De amar Tu amor No estará en día Especulas de noche Y de día Alabar Así no sirve Eso no es Haberá Ya no acepto Un trato Indiferente Quiero Hablarlo todo Punto a punto No me importa Que piense La gente Que imaginen Que imaginen A su gusto Será que tu amor No estará en día Tienes un miedo Terrible De amar Tu amor No estará en día No estará en día Especulas de noche Y de día Será que tu amor No estará en día No estará en día Tienes un miedo Terrible De amar Tu amor No estará en día Tu amor Especulas de noche Y de día Y de día Alabar Así no sirve Eso no es Haberá Eso no es Amar Eso no es Saber Amar Amar No